Volvemos al torneo liguero, esta vez para hablar de The Stronger, que se olvida del clásico del sábado pasado. Hay muchas cosas que tienen que corregirse dentro del primer plantel, por lo menos así lo asumen los jugadores, que se esforzaron en la parte física durante la jornada del lunes. Muchos jugadores que quieren volver a ser titulares en el clásico para ver si avanza o no el cuadro guarnero después de ese empate registrado uno por uno frente al conjunto de Bolívar. Habrá que recordar que aquí el equipo estuvo integrado por jugadores 100% nacionales. Muchos de ellos tienen la chance, la posibilidad de ganarse un puesto en la titularidad con este torneo de invierno. Se jugó muy bien y la única corrección que podría decir que en la definición, que las pelotas que teníamos, teníamos que meterlas adentro para estar un poco más tranquilos en el mismo manejo de balón. Estamos creciendo, es el primer partido de pretemporada y para evaluar creo que es muy pronto. Fue un equipo de puros jugadores nacionales, puros jugadores jóvenes que obviamente queremos todos mostrarnos al máximo para que el entrenador obviamente nos tenga en cuenta.